¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y a los enanos ya se enojaron Porque la nana la pellizcaron Y a los enanos ya se enojaron Porque la nana la pellizcaron Se hacen chiquitos, se hacen grandotes Hacen las ruedas los bobolotes Se hacen chiquitos, se hacen grandotes Hacen las ruedas los bobolotes Y a los enanos ya se enojaron Porque la nana la pellizcaron Y a los enanos ya se enojaron Porque la nana la pellizcaron Se hacen chiquitos, se hacen grandotes Hacen las ruedas los bobolotes Y a los chiquitos se hacen grandotes Hacen las ruedas los bobolotes Y a los enanos ya se enojaron Y a los enanos ya se enojaron Y a los enanos ya se enojaron Y a los enanos ya se enojaron